La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Jeremías 23.29 ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? La reflexión de hoy se titula Un Roquero Transformado El sonido de botas con tacos de hierro resonaba en las callejuelas de la vieja ciudad Las chaquetas de cuero negro adornadas con calaveras y huesos cruzados daban miedo Cuando esos roqueros llegaron a la plaza del mercado observaron un puesto en el que unos cristianos ofrecían biblias, libros y tratados evangélicos Fueron directamente a ese lugar e increparon a los expositores Para su gran sorpresa, uno de los creyentes se adelantó, les habló del amor de Dios y les explicó que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz para salvar a los hombres Uno de los roqueros en la última fila se impresionó por la tranquilidad y firmeza de su interlocutor Sin dejarse ver, tomó un tratado y lo escondió en su bolsillo Mediante su lectura, creyó en Jesucristo quien lo liberó de sus adicciones Lo salvó de la muerte y lo llevó a conocer la paz con Dios Con el tiempo, ese joven comenzó a presentar el Evangelio y se convirtió en un ardiente predicador Treinta años más tarde, predicando el Evangelio en su ciudad natal, relató este episodio de su historia Entre los oyentes, notó a un anciano en la primera hilera quien con el rostro visiblemente emocionado, lo escuchaba atentamente De repente, lo reconoció Era el cristiano que en aquella oportunidad le había hablado del amor de Dios Dice la Biblia en Ecclesiastes 11.1 Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás Le invitamos a leer La buena semilla cada día del año